Confirmada su permanencia en el Banco de Alianza Lima al menos hasta el final de la temporada, Guillermo Salas ya tiene la lista negra de jugadores que jubilará, pues considera que por edad y rendimiento no están a la altura del club blanquiazul. El primero de ellos es Jefferson Farfán, pero los otros nombres también generarán más polémica que las denuncias contra el candidato a la alcaldía Gonzalo Alegría. El caso de la foquita está totalmente sentenciado, con 37 años y una crónica lesión en la rodilla, Chicho no está dispuesto a hacer del equipo íntimo una beneficencia. Los 14 minutos que disputó el delantero a lo largo de la temporada explican claramente la postura del entrenador, que también toma en cuenta la enorme inversión que la institución hizo. Con los 60 mil dólares mensuales que le pagan al 10 de la calle, fácilmente podrían traer dos delanteros extranjeros de buen nivel. El segundo en la nómina es Paolo Hurtado, quien regresó a Matute con bombos y platillos, y ni siquiera puede ganarse la titularidad. En el clausura disputó 7 encuentros, todos como pieza de recambio, y acumula 111 minutos sin goles. Con 32 abriles, el caballito no da la talla, hizo menos méritos para quedarse que nuestros políticos, para llegar a la presidencia. El uruguayo Pablo Míguez también perdió piso, después de ser uno de los hombres clave en el título del 2021, fue relegado del oncegrone. Primero Carlos Bustos le perdió la confianza, y ahora González Almando apenas asoma en el banco de suplentes. Tanto Cristian Ramos como Jordi Vilche se consolidaron como dupla defensiva, y le quitaron el rol protagónico al zaguero de 35 años que jugó este año 19 cotejos de la Liga 1, y colaboró con una conquista. Las lesiones fueron también un lastre para el charrúa, que de indiscutible pasó a ser totalmente prescindible. Ahora es menos necesario que espejo retrovisor de avión, con la finalidad de rejuvenecer un plantel bastante entrado en edad. El actual estratega blanquiazul analiza la situación de Wilmer Aguirre. Si bien con 39 calendarios pudo ganarse el puesto en el ataque hasta aparecer en 22 duelos, su escasa puntería le juega en contra. Apenas marcó un tanto y es el cuarto en la lista. El único veterano que se salvaría es Hernán Barcos. El argentino sigue demostrando en la cancha que su calidad está intacta. Los 13 goles convertidos en 27 partidos justifican su continuidad. El pirata se ganó su lugar tanto como Juan Reynoso para llegar a ser técnico de la bicolor. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te parece justo que Guillermo Salas piense en jubilar a Jefferson Farfán, Paolo Hurtado, Pablo Míguez y Wilmer Aguirre? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!